Las refacciones originales tienen un nombre. SAFE. Gana en precio, gana en calidad, gana en seguridad. SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter. Ahorra en refacciones originales. Gana, gana, gana. Entrega al siguiente día en toda la República. SAFE. Muy bien amigos, vengo ahora manejando la Ram Limited 2016. Como les comentaba, es una nueva versión de la Ram, no una nueva generación, es una nueva camioneta. La Limited trae prácticamente el mismo nivel de equipo y de mecánica que la Ram Longhorn. Es decir, la Longhorn y la Limited son los dos representantes máximos de lujo que puede ofrecer Ram. Y va a estar un poquito por arriba de la Longhorn, pero más orientada hacia un cliente menos, digamos, menos rural. Esta camioneta no va a tener doble tono, por ejemplo, de la pintura. Todas son de un solo tono. El interior no tiene las mismas filigranas que encontramos. Como opcional sí, pero que encontramos en la Ram Longhorn. Aquí tenemos algunas, pero al centro, en lugar de decirlo mejor, tenemos un logotipo Limited. Los asientos también tienen sus detalles. Por fuera, lo que vamos a ver es una parrilla nueva. No estoy muy seguro que me guste esa parrilla nueva. No me encanta realmente el diseño. Tal vez sea una cuestión de acostumbrarse. Pero de alguna manera es bueno para Ram, porque se acordarán que Ram, antes de ser una marca independiente, era Dodge. Y traía la parrilla de cruz. Va a haber todavía algunas versiones de Ram con la parrilla de cruz. Pero lo va a ver porque el cliente de picape es más tradicional todavía que el cliente de los autos normales. Y eso es válido en Estados Unidos, en México, en donde sea. Y esta es una camioneta por su tamaño más norteamericana que otra cosa. No hay afuera de Norteamérica mucho mercado. Por lo menos hasta ahora no se le ha descubierto. Mucho mercado para una camioneta de tamaño completo como es esta. El motor sigue siendo el Gemi 5.7 litros. Tiene 395 caballos y 410 libras-pie de torque. Tracción integral. La caja es automática de 8 velocidades. No hay palanca, no hay botones. Hay una perilla aquí en la consola que giras para que la camioneta se ponga en marcha. Para que puedas cambiar entre las diferentes velocidades. Tienes también todo el lujo que quieras. Cámara de reversa, área de acondicionado digital, entradas auxiliares, USBs, una consola con muchísimo tamaño. Quemacocos, mucho espacio. Los terminados son los mejores del segmento. Yo creo que la RAM en ese aspecto queda por arriba de sus rivales como Lobo y como Cheyenne. Tienes también detalles como suspensión ajustable, como desconexión automática de cilindros, como la persiana que cierra la parrilla para mejorar la aerodinámica de la camioneta. Y también para abrirla cuando obviamente es necesario algo más de ventilación en el motor. Es una gran camioneta. Y yo siento que esta es la Rolls Royce de las camionetas. Es lo que más quieres si lo que buscas es confort, es comodidad. No es una camioneta de trabajo. De hecho, su capacidad de carga apenas rebasa la media tonelada cuando sus rivales ya tienen cosas mayores. La RAM 700, por ejemplo, que es chiquita, basada en la Fiat Strada, tiene una capacidad de carga por arriba de los 700 kilos. Es decir, la RAM 700 que es chiquita, carga más que esta, que tiene un motor de 8 de 5.7 litros. El manejo es muy bueno, muy cómodo, gracias a la suspensión trasera más que nada. Tiene la ayuda de resortes. Tiene la RAM Box, dos cajuelas, digamos, ubicadas en la parte trasera, en las laterales de la caja de carga. La caja de carga obviamente está cubierta, tiene extensión. En fin, tiene todo lo que uno quisiera en términos de lujo para una pick-up. Es, en pocas palabras, prácticamente como la Longhorn, pero sin el acento, sin ese toque, digamos, más ranchero. Y no digo ranchero en mal sentido, digo ranchero en el sentido de las personas que viven en el rancho y que tienen esas, o el que tiene ese gusto, digamos, más hacia el cuero, las filigranas, etc. Que es lo que muestras en la Longhorn. Ahorita pasamos un par de baches, lo percibes, pero no te molesta. Eso es el nivel de confort que te da esta camioneta, la robustez de una pick-up, la capacidad de cargar algo, mucho espacio interior para hasta cinco personas sin mayor problemas. Muy buen motor, caja, tecnología, etc. Y el precio va a estar apenas por arriba de la Longhorn. Esta va a ser la RAM más cara. No tengo el precio en el momento que les estoy comentando esto. Espero que antes de la edición final del vehículo ya lo tenga, ahorita le calculo por arribita de los $750,000 pesos. Muy buena camioneta y nos la pasamos muy bien aquí en Esenada manejando la nueva RAM Limited. Espero tenerla muy pronto en Guadalajara para hacer una prueba más a fondo y platicar con ustedes sobre esta camioneta. Nos vemos en la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Y hasta luego tendremos más aquí en La Conchera. Safe Refacciones Originales presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!